Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fada David, les dejo mi comentario. Hace siete días la Conagua y el gobierno de Texas advirtieron que venía un frente frío, el número 35, que iba a ocasionar estragos en el sur del estado y en el norte de México. A pesar de eso, la Comisión Federal de Electricidad no quiso tomar las previsiones necesarias para asegurar que a millones de mexicanos no les faltara electricidad en días fríos. Se generaron apagones masivos en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Coahuila. En noviembre, el año pasado, López Obrador, con su cadena de mentiras, presumía que México tenía gas hasta para 30 años, así que decidió vendérselo a China. Ahora con los apagones, ayer anunció que tuvo que comprar a sobreprecio el mismo gas, porque no tenemos. Entonces, ¿por qué lo vendió en noviembre? En lo que va del sexenio llevamos tres apagones. Esto no pasaba con los gobiernos neoliberales, porque nevadas, mal tiempo y tormentas invernales siempre han habido. Con esos apagones nos confirman que Manuel Barlet, el protegido de López Obrador, no funciona en la CFE. Igual se confirma que la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador representa un grave error, pues la Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad ni ha realizado las inversiones necesarias en la red de transmisión para generar, transportar y distribuir la energía que requiere el país. La reforma que impulsa el presidente solo complica el problema, pues la generación de energía mediante combustibles fósiles es un modelo caduco e ineficiente de las décadas anteriores. La CFE requiere modernizarse, es necesario ampliar generación de energías limpias y más baratas y atraer más inversión privada en el sector. Mientras tanto, López Obrador y sus mañaneras salió a culpar a la oposición, a Estados Unidos, al clima de los apagones. Es curioso como antes con los gobiernos anteriores, con los neoliberales, no pasaba esto. Todo caminaba bien, el país no se paralizaba y éramos atractivos para los inversionistas. Hoy López Obrador nos quiere acostumbrar a la escasez y a la pobreza. No compramos vacunas, nos las regalaron. Las están aplicando promotores del voto de Morena, es un delito electoral. No hay medicinas para enfermos con cáncer ni SIDA. No hay vacunas para la tuberculosis ni para la influenza. No hay luz y todavía nos pide que seamos solidarios y no prendamos la luz de 6 a 11 de la noche. Caray, no cabe duda que estábamos mejor cuando estábamos peor. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo es atención directa, arroba fadoadavid.com, twitter fadoadavid, mi página triple punto fadoadavid.com y mi canal de youtube fadoadavid. Hasta luego.